La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy, solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CESONE para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UsenBuy, link en la descripción de este video. Tenemos ahora sí las mejoras de 70, tenemos un montón de mejoras de 78 más, ¿no? Vamos a ver qué tanto valen la pena estas. Grande mi Lopdar, qué sinvergüenza, qué sinvergüenza. Muchas gracias Lopdar, corazoncito, te quiero mucho, ya lo sabes. Si por 6 meses metes al grupo, por 14 espero un privado. Uf, vale, perfecto. Un abrazo mi César, sabes que te quiere mucho, aquí apoyándote por siempre. Contra el muro, jajaja cara con manos abrazando. Muchas gracias mi Lopdar, hermano, un besaco, sabes que te quiero mucho, ¿eh? Miren, acá en Twitch están cayendo las suscripciones. Por si acaso pases por Twitch, muchachos, si quieren ver esto en vivo, estamos en Twitch como el César One. Siempre prendemos directo por ahí. Muchas gracias Steve Meister por esa suscripción. Un caminante acá, me sirve, me sirve, me sirve. Que salga un caminante acá, yo creo que ya está bastante bien. Vamos a ver qué tanto cuesta esta mejora de 78 más, triple mejora 78 más. Me imagino que no está tan cara, de hecho ahora que estoy viendo Foodbin, 4,800 monedas. Hermano, no está nada mal, ¿no? Para que te rente esta triple mejora. ¡Foot Fantasy! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Vale, Toprak. Tiene que mejorar este tipo, ¿no? A ver. Lo malo es la liga, la nacionalidad. Un poco complicado darle química, ¿no? Ahora, no es una mala carta para nada. 79 de ritmo, no es meta tampoco. Yo creo que si mejora, ahí sí puede llegar a ser meta. Tenemos un montón de estas triples mejoras. Oye, me están gustando, ¿ah? Me están gustando las triples mejoras. ¡Camina! Muchachos. Es que ya se firmó. Hermano, literal. Para que te rente esta mejora si está casi 5,000 monedas. Por ejemplo, una media 84. Una media 84 cualquiera. Vamos a revisar en Foodbin. Ah, no, se lo mandamos este arriba. Vamos a revisar en Foodbin. Un Grilish. Por ejemplo, ¿cuánto está? ¿Vale la pena si te sale una media 84 acá? O sea, ¿ya se firma con una media 84? Vamos a ver. Caramba, quiero buscarlo en Foodbin. Una media 83 no creo que se firme, ¿no? Por ejemplo, una media 84, se los voy a mostrar ahorita. Cuesta 5,100 monedas. Quiere decir, si ya te sale una media 84 acá, en esta mejora, ya se firma, mi hermano. Una media 84 y está, literal. Última mejora de 78 más. Triple mejora de 78 más. No camina, es panel, media 84. Vamos, ya se firma. 5,000 monedas este monedas. La simple media, ¿eh? Y atrás tienes otras cartitas que las puedes ocupar en otra cosa. Muchachos, esta triple mejora ha comenzado bien. Sigamos con las mejoras. Perfecto, 78 más. Ahora sí, dale, 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 pa, dale, dale. Luis Tech. ¡Oh! Muchachos, sale mucho Food Fantasy acá. No te lo puedo creer, papá. Desgraciado, me ignoraste mis bits anteriores donde te dije algo cara al revés. En serio, en serio, perdón, Brian Pleites, ¿qué me dijiste? Dinatale, pa, en una triple mejora 78 más. No, de locos, pa. Sí, se firma, obviamente, ¿no? Obviamente, muchachos, creo que sí valen mucho la pena. Oye, ey, ey, ¿por qué me insultas a mí sin vergüenza? A ver, vamos a ver el precio de este Dinatale, Food Bean, ¿eh? Te mande, Cher, tengo los dos sobres. ¡Qué hermoso, pa! Dos millones de monedas, ¿vale? Dos millones de monedas, ¿vale? ¡Uy, qué rico! Dos millones 185 mil monedas. Miren, acá, según Food Bean. Sí, 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 se firma y para adentro esto. ¡Perfecto, sigamos! Venta rápida y linda. Nah, sí, es intransferible. Tenemos más de 78 más, que muchos están haciendo esta mejora. Y por el precio, yo creo que sí vale la pena entregar tus medias intransferibles para acá, ¿no? Aparte, todo el mundo, me imagino yo, debe tener cartas para hacer este tipo de CBCs. Este es 78 más y están saliendo medias. De hecho, si ya te sale una media 84, ya fírmalo, ¿eh? Porque la media 84 está como 5 mil monedas. Vamos, pa, con los siguientes. Bienvenido, peje lagarto. Daniel Zilman, Limper. Bienvenido, cracks. Ronald Araujo, Future Star, en la bolsa de campaña. No está mal, se recontrafirma. Mira, Yves. Te dije que si alguien quería suscribirse que me regale la sub. Vale. Y yo se la vuelvo a regalar a el regalar sub si puedo y me cae mal que me estén apareciendo anuncios. Ah, vale, vale, vale. Vale, ahí tiene un trato Brian Pleites, ¿eh? Si le regalan una sub, él da sub. Vale, está bien, es un buen trato. 78 más. Este no camina, pero que sea 84 más. Va, se firma. Grillish, 5K. Ya está. Hermano. Interesante esta mejora de 78 más, ¿eh? Por lo que está saliendo. Bueno, aquí ya le salió una carta de 2 millones de monedas. Literal, no puedes pedir mucho más, ¿eh? Dale, mi hermano. Uy, tenemos un montón todavía. Rubén Díaz se firma. ¿Cómo no se va a firmar un Rubén Díaz, hermano? De hecho, creo que para la noche quiero preparar algunas de estas mejoras, ¿ah? La de 78 más y la de 83 o más también, ¿no? No estaría mal. ¿Crees que es buena idea invertir 175K en puras mejoras de 78 más? Mira, déjame todavía que acabe de abrir estas mejoras, porque vamos a abrir un montón más. Y quiero ver si al final te las recomiendo o no. Hasta ahora, comenzando, hemos tenido mucha suerte. Recién estamos comenzando a abrirlas. Pero puede que abramos muchas más y al final el sobre termine siendo nerfeado. Entonces, todavía no puedo decirte si te las recomiendo o no. Si te recomiendo invertir monedas, igual para mejoras no mucho, ¿ah? Ahí está Brian Pleites. Le regaló una suscripción a Tavo. Vamos a ver si Tavo le puede devolver el favor, ¿no? Muchas gracias, mi Brian. Te quiero mucho. ¿Te parece a Gullit? A Gullit, me parezco. En 78 más. ¿Qué te salió, Teo? En 78... No, dos medias 83 también se firman. Claro. Si te salen dos medias 83 también se firman la mejora de 78 más. Claro. Claro que sí. Mira, seguimos abriendo. Abrindo, iba a decir. Abriendo. Y ya no están tocando tan buenas cosas, ¿eh? Soy Fideo. Ábreme que voy a la escuela. Fideito, siempre voy en orden, pa. Tengo seis triples mejoras y el 10 por 83 te retransmito. Perfecto, retransmitelo. Dale, nos quedan tres triples mejoras. Si me da el éxito. ¿Te pareces a Dembélé? ¿Por qué me parezco a Dembélé? No entiendo. A ver. Siempre pasas mi share play cara revolviéndose de la risa. Mira, acá una media 82 como máximo. Esto ya no me gusta, ¿eh? Ya no me gusta. Lo mejor que me salió fue Müller. ¿En cuántas mejoras? ¿Te pareces a Iñaki? ¿Qué Iñaki sinvergüenza? ¿Me recomiendas a Depay si tengo a Ribery en Mbappé Player of the Month, Di María y Correa Showdown? Bueno, sí. Voy a sacar a Ribery que ya se va quedando atrás. Aunque tiene 5 y 5, Correa ya se va quedando atrás para mí. Di María es una buena carta. Bien, justo estábamos hablando de Müller y salió un Müller. Un caminante obviamente se firma acá. A él no se la quería regalar, jajajaja, pero que lo disfrute. ¿Tú sabes cómo regalar a alguien ese específico? Creo que sí. Puedes regalar una suscripción a alguien específicamente. Listo. Última. Mucha suerte, mi hermano. Le dio. Está utilizando su propio truco. Vamos a abrir algunas con el truco. No camina. 84 más. Sí camina. No, media 83, Fernando. Si hay otra media 83, bien. Vamos a ver. No. Me gusta que varios se están haciendo estas mejoras de 78 más. Pero literal un montón, un montón se están haciendo estas mejoras, ¿eh? A ver qué tanto vale la pena. Y mira, la verdad que sí. Caminante en 7500, obviamente. Mira, un IF ya se firma. Claro está, ¿no? 10.000 monedas mínimo vale un IF. ¿Qué tal me pasaste? Te pasé, rencito. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Tenemos varias triples mejoras de 78 más acá. Esta vez, no. Ni siquiera es panel. Cuando ni siquiera es panel, yo creo que hay que saltarlo nada más, ¿no? A ver. Listo. Sigamos. ¿Cómo salió ese Dinatale? Si no te lo puedo creer, el Dinatale. Debemos sacar clip del Dinatale. ¿Alguien puede sacar un clip del Dinatale, por favor? Muy bien. Me quería suscribir contigo y por error me suscribí al OnlyFans de Carelli Ruiz. Pinche Twitch. Nah, a veces falla Twitch. Sí, sí. Me ha pasado. Me ha pasado también. Perfecto. Pack de 3 jugadores, 78 más. Vamos. Depay como extremo sirve. Depay como extremo. Sí, sí, sí. Como extremo, como MSO, como delantero. Lo malo es su pierna mala. Pero como extremo sí va. No es su mejor posición. Para mí la mejor posición de Sepay es MSO. No es tan explosivo como extremo. Pero de todas maneras es bueno. Perfecto. Portero y cono para cambiar a Pope. ¿Cuál consideras que es el mejor? Van der Sar Toti. Gondolero. ¿Cómo estás, hermano? ¿Se prendió la luz acá? Ni se prendió, ¿no? Nah. Están complicados esto de 78 más hasta ahorita. Están complicados. ¿Qué tal Tagliafico? Food Fantasy. Tagliafico me parece interesante. Es una carta interesante Tagliafico. Hay que probarlo. Yo tengo ese Van der Sar Toti y es más malo que... Eh, hace Minion. Relax. Relax. ¿Qué tal te parece que acá de 91 es una muy buena carta? Me cerró Hazard en el 10-83 más. ¿Está bien? Hazard sí. Hazard 10 por 83 y 5-3 por 78. Bien. Le falta ritmo aún. Alexis Sánchez metió un golito ayer ya. Sí, pero acuérdate que los Food Fantasy comienzan a mejorar después del 17. Estamos 13 recién. Más me crece. Después del 17 comienzan a mejorar recién los Food Fantasy. Yossi, ojito. Comienzan a contar los partidos. Yossi, ¿qué tal? Perfecto, César. Si ya me mandaste share, por ahí lo tendré. Seguimos con la triple mejora de 78 más que me está dando miedo, ¿ah? Porque tenemos un montón de triples mejoras. Tenemos un montón, literal. Y no estamos abriendo tantos de 83 más. Perfecto. Asqueroso. Ey, ¿a quién le está diciendo asqueroso que tienes? Abrí mi 10 más 83 y me salieron medias. ¿10 medias 83? Nah, eso es casi imposible, ¿no? O sea, puede pasar. Pero que te salgan 10 medias 83. Puedes meterte en mi Twitch para el sobre. Me tengo que ir pronto cara triste. Ah, ¿verdad? Es el 10 por 83. Perfecto, perfecto, Andresito. Déjame terminar acá, por favor. Ok, para adentro esto. Buena, tu vieja es mía. ¿Cómo estás? ¿Por qué tienen esos nicks? Tagliafico va a mejorar dos o tres veces, seguro. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, Tagliafico, hermano. Me parece una carta muy interesante. Pero tiene que llegar, aunque sea media 90, creo yo. Ok, ¿este ni camina quién es? Bueno, no importa, ¿no? Si no camina, ni siquiera se prenden las luces. Una media 82, 81, Iñaki. Varios están haciendo estos packs de 78 más. Y me gustan, en realidad, estos packs. Están saliendo cositas. De hecho, ya nos salió un Dinatale, hermano. Y un Dinatale, God. Pero una media 81, no. ¡Ea! Vamos. Comenzamos muy bien. Camina. Me sirve. Que ya camine es una tremenda be doble. ¿Y que sea una media 86? Bueno, pensaba que era 87. Ah, 87 era Rodrigo. Eh, Loquido, muchísimas gracias por ser Prime. Besaco, comando beneficios, disfruta de tus emotes. Ya no tienes anuncios y tienes una revisión de plantillas por Insta. Muchas gracias, hermano. Te quiero mucho, ¿eh? Gracias. Espero que sea el primer mes de muchos. Sigamos. A ver. Vale. Oyarzabal. No está mal un Oyarzabal. Puedes saludar a mi amigo, el Julapa y el Ladilla. En serio. Y un saludo para el Julapa y el Ladilla. Loquido, es comando beneficios, es signo de exclamación beneficios. ¿No pagaron los puntos de la predicción? Vamos a ver. De nada, Loquido. Bienvenido, ¿eh? A ver. No. Si no es panel, simplemente vemos el de portada, pero seguimos. Dinatale, locos, ¿no? De locos, hermano. Lo recontrafirmo. ¿Cuándo sube Wesgrost? En serio vas a bromear así con lo de Wesgrost. Eh, espinazola no, ¿no? Tengo el 10 por 83. Invítame, invítame. Como siempre, hermanos, voy a tratar de abrir el de todos. Está un poco complicado, de todas maneras, por la cantidad de share plays que tenemos. Javi, que ya tiene, obviamente, su versión Player of the Month. Para adentro esto. ¿Tenemos uno más, si no me equivoco? A ver, Klaus, menos mal. Creo que tenemos uno más, ¿no? Para cerrar en esta cuenta. Después seguimos. Kimmich va bien de extremo. Kimmich de extremo, ¿no? ¿Qué hablas? Kimmich, no. Nah, no es ni panel, ¿no? Vamos a ver la portada, pero nada más, ¿no? Bueno. Sigan viendo. Estamos abriendo los de 78 más acá, si no me equivoco, ¿no? Vale, ya, ya, para adentro. Me asustaste. ¿No tenemos el de 83 o más? ¿Acá? ¿Solamente 78 más? Ah, ven, por favor, ahí la predicción. Perfecto, Andresito. Muchas gracias. Ahí me pasó el Twitch. Ahí me pasó su Twitch. Me sirve. Me sirve. Muy bien. ¿83? Nah, aquí tiene que salir 84 más, ¿no? Para que se firme. Ea, un 84 más no sea malo, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, el último. Dale. ¿No teníamos 83 o más acá, sinvergüenza? Me engañaste por el chat, creo, ¿ah? Perfecto. Un if, obviamente, que se firma, pero no se prenden las luces. Visot. Ne. Mel. No, no, no se firma esto. Ne. 83 o más tenemos por acá, mi querido y estimado Santi. Dale. No, pues. Tenemos 78 más nada más. Ya, con fe, con fe. Vamos. Ne. Vale. Se prenden las luces. Medio 84. No, medio 83, no más. No, no. Perfecto. Sigamos con los de 78. Los Pip. ¿Qué tal? Bienvenido. Me acaba de tocar el caudillo de España 87. 200k. ¿Quién es el caudillo de España 87? El comecucas. No sé a quién te refieres, ¿ah? Olivier. ¿Qué tal? ¿Me salió Salai? God. ¿Qué tal, Olivier? Bienvenido. No voy a responder esa pregunta tan vulgar. 78 más. Dios. El chat de Twitch a veces se vuelve loco, ¿ah? Creo que lo voy a poner abajo, como estaba antes, ¿no? Perfecto. ¿Están rotos los 78 más? No diría que están rotos. Diría que están algo chetados cuando te haces varios. Ahora, siempre recomiendo que lo hagas con tus cartas intransferibles y que no inviertas medias acá. Por ejemplo, esto está pasando un montón que ni siquiera se prenden las luces. Esto pasa. Es sinvergüenzas, ¿eh? Para preguntarme esas cosas. Vale. Una media 84, repito, sí se firma en este sobre. La media 84. No está nada mal. Dice que no va a responder esa presunta tan vulgar, pero con su cara de desfelicidad nos confirmó que sí lo ha hecho y es uno más de sus vicios. De nada, Goldito One. No, para nada. Yo no he confirmado ni he respondido absolutamente nada. Ya si ustedes quieren suponer cosas, es su problema. Super dobleumi sobre de 83 más. Solo una media 85. Ja, 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 ja. Suele pasar. Suele pasar. Este no camina tampoco. Es panel. Y es 83 nada más. Asensio. Dos semanas intentando que me salga un Fantasy y ni miércoles. Se acabó. ¿Intentaré el viernes? Claro. El viernes, por si acaso, muchachos, sale nuevo evento. ¿No? El viernes ya salen los foot verde. Vamos a ver qué tan chetadas están las cartas, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de los foot verde? Para los que no saben. Y para los que no saben, normalmente le suben o la pierna mala o las skills. A veces le suben ambas. Pierna mala y skills. Entonces vamos a tener nuevas cartas con 5 y 5. Es un evento que a mí me gusta, ¿eh? Cartas chetadas. Por estadísticas. Vamos a ver. ¿Te hago la parte y vas? ¿La abres? Claro que sí, Joaquín. Bienvenido. ¿Tienes fimosis? No voy a preguntar qué es fimosis porque ya me conozco ese troleo. Ídolo, enséñanos a cómo chup... No voy a responder eso. ¿Por qué no hay predice citar? A ver, moderadores, por favor, nos pueden apoyar con eso. Una media 84, repito, sí. Me he guardado todos los sobres para foot verde o intento foot fantasy. Si ya te los has guardado hasta esta altura para los foot verde, espérate. Con fe. Hola, Franco. ¿Cómo estás, mi hermano? Vamos, Eva, por favor. Alguito más, ¿no? ¿Le darías prioridad al 78 más o la mezcla de ligas para grindear? La mezcla de ligas es un método muy, muy tardado. Es por eso que le daría un poco de prioridad al 78 más, ¿no? Ahora, si vas a grindear desde cero, ambos son muy tardados, ¿ah? Ahora, me han dicho que las mejoras de liga tocan muy buenas cartas, ¿eh? Este de 78 más, hermano, lamentablemente, te tocan muchas medias bajitas. Por ejemplo, DFC 83, Pau Torres, ¿no? Pero queremos, repito, 84 más acá. Ahora, le daría prioridad a este porque es más rápido, eso sí. Hola, Pelao, ¿sirve usar a Ángel Gómez de delantero o meto a Garincha de DC y Ángel de extremo? ¿Ya? ¿Quién es Ángel Gómez? Me agarraste, de delantero, ¿quién es? Vale, un amigo 84 está bien. Ángel Gómez, no me acuerdo quién es, ¿ah? De delantero... ¡Ah! Vale, vale, no. En ese caso, sí pone a Garincha de delantero centro y Ángel Gómez acaba de salir, pues. Ángel Gómez, ponlo de extremo. Acaba de salir Ángel Gómez y estoy preguntando quién es. Último 78 más. Ángel Gómez, que recién salió, claro. Vale, de Marcos en el 10, 83. Mi tercer de Marcos, nada. Mira, acá, por ejemplo, un 83 no se firma. Pack de tres jugadores, 78 más. Dale, mi hermano. El ceviche es de Ecuador y Perú. Pero es uno de los platos típicos de Perú, eso sí, el ceviche, ¿ah? Muy bien, vamos a ver. MP, ¿qué es esto? Roberto Firmino. Vale la pena la mejora, hermano. Esta mejora de tres jugadores, 78 más. Han sido bastante interesantes, sinceramente. Ahora, de que valga la pena el 100%, tampoco te voy a decir eso. Tocan muchas Fs, como el sobre que acabamos de ver. Pero desde el simple hecho de que te toca una media 84 o más y ya renta, yo creo que sí vale la pena, ¿eh? Vale, dale al otro. Tenemos otro, ¿no? Tenemos varios acá de 78 más, vale. Bueno, creo que sí vale la pena, ¿eh? Pero obviamente utilizando tus cartas intransferibles. Si quieres invertir monedas, puedes hacerlo. Ahora, grindeando también es una muy buena opción. Ojo, ¿ah? Gracias, jesca. ¡Vamos!